El poder del miedo de Anthony de Melo La peste se dirigía a Damasco y pasó velozmente junto a la tienda del jefe de una caravana en el desierto. —¿A dónde vas con tanta prisa? —le preguntó el jefe. —A Damasco. —Pienso cobrarme un millar de vidas. De regreso de Damasco, la peste pasó de nuevo junto a la caravana. Entonces le dijo el jefe, —Ya sé que te has cobrado cincuenta mil vidas, no el millar que habías dicho. —No —le respondió la peste. —Yo solo me he cobrado mil vidas. El resto se las ha llevado el miedo. Mientras subo un cuento nuevo, te invito a darle me gusta a esta historia, compartirla con tus amigos y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!